Si alguien comete un atropello con un auto, por ejemplo Si en el trabajo, por descuido, hubiera un accidente Y si violan la integridad física de alguien La ley castiga a aquel que es responsable Pero las leyes no contemplan lo profundo Cuando un cariño comete una traición Cuando una pena te hiere en el amor Y el corazón ya no es capaz de amar Y el corazón ya no puede querer Debería ser delito dejar inválido un corazón Debería ser delito dejar inválido un corazón Oye ante ustedes, señores del jurado Pongo mi caso a su consideración No hay un castigo en esta vida Pal culpable Que cura el mundo de mi indemnización Pues mi corazón ya no puede querer Ay dolor Debería ser delito dejar inválido un corazón Debería ser delito dejar inválido un corazón Hoy ante ustedes, señores del jurado 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 Pongo mi caso a su consideración No hay un castigo en esta vida al culpable Que cubra el fondo de mi indemnización Pues mi corazón ya no puede querer Debería ser delito dejar inválido un corazón Debería ser delito dejar inválido un corazón Debería ser delito dejar inválido un corazón Debería ser delito, 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 dejar un maldito jugador